Este año iniciamos el programa de Música para Aprender, dirigido por nuestro psicólogo y músico profesional Rafael González, mejor conocido como Pepo, en el ambiente musical. La aceptación de los alumnos ha sido inmediata, les encantan las visitas de Pepo y su guitarra. ¿Qué queremos enseñar a los jóvenes? Habilidades sociales, habilidades emocionales, cognitivas y por supuesto que también habilidades musicales, ya que sabemos que los niños o las personas en general que aprenden estas habilidades musicales tienen un mayor desarrollo a nivel cerebral. Los chicos al escuchar la música se quedan tranquilos, prestan bastante atención a la música que Rafa toca, de repente Tomás que le gusta, hace sus movimientos diciendo que le llama mucho la atención, que está motivado. Y lo más impresionante es que ya salió un cantante en Caspán. Caspán, la inclusión es querer.